Gracias a Dios por nuestras madres Y cuando damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado a ser madres Que Dios nos ayude La crianza de nuestros hijos Hoy que tu madre está viva, dile que la quieres Hoy que tu madre está viva, dile que la amas Hoy que tu madre está viva, dale una caricia Dale un beso en la frente Regálale una rosa, dile madre te quiero Hoy que después que ella muera, para que las rosas Hoy que después que ella muera, para que las lágrimas Ahora que la tienes vida, debes de cuidarla Hay lo necesario, para que se contenta Esa vida cuando tenemos que decir cuánto amamos Cuando ella todavía no se escucha Cuando ella todavía siente que se afecta Es cuando tenemos que decir que tu madre no Gracias Gracias doy a Dios por tu vida, querida madre Nunca olvides que tu madre es un ser humano Aleluya, ven y a ver el respeto de todos tus hijos Para que tus días se alarguen aquí en esta tierra Tú debes protegerla, no dejar que su alma se tiene de tristeza Porque después que ella muera, para que las lágrimas Ahora que la tienes vida, debes de cuidarla Darle lo necesario, para que las rosas Porque después que ella muera, para que las lágrimas Ahora que la tienes vida, debes de cuidarla Darle lo necesario, para que se contenta ¡Aplausos! ¡Aplausos!